Un beneficio para los vecinos del barrio, un espacio verde es lo mejor que podemos hacer en la ciudad, estamos haciendo muchos espacios verdes, este es uno de los más importantes porque es una zona que realmente lo necesita. Ha habido un buen trabajo en equipo en la legislatura, proyecto que se votó con el acuerdo de muchos bloques. Esto va a tener casi más de una hectárea de espacio público, pero lo más importante es que fue diseñado en conjunto con los vecinos, fue aprobado por la legislatura de la ciudad, no sólo por el oficialismo sino también por la oposición. Además vamos a tener los galpones que ustedes ven atrás, que van a tener de casi 3.000 metros cuadrados, que van a tener usos comunitarios, deportivos y vamos a poder recuperar un pedazo de tierra que no estaba disponible para los vecinos.